En Caleta Puñigüil, gastronomía chilota de alta calidad, especialidad en pescados, mariscos y carnes. Además, sorprendose con las gigantes empanadas de loco queso, cabarón queso, salmón queso. Además, excursiones diarias guiadas en seguras embarcaciones para el avistaje de pingüinos, aves diversas. Y en su paso por Quetalmahue, a 12 kilómetros de Ancud, restaurante El Nuevo Rincón. Especialidad pescados y mariscos, atendido por sus dueños todo el año. ¡Gracias!